Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video que el día de hoy vamos a hacer la revisión del vaso de Thanos que sacó la promoción de la cadena de CinePlanet, que en serio por el estreno de Avengers Endgame CinePlanet si se lució con unos buenos promocionales de estos vasos que en serio están increíbles, han sacado estos vasos luminosos que ahorita vamos a verlo a detalle, que bueno, esperemos de que la cámara enfoque que bueno, aquí tenemos la ilustración de Thanos, aquí que nos dice Avengers, Marvel Studios inclusive en la parte de atrás podremos ver que nos dice el logo de la cadena de CinePlanet y si se logra apreciar podemos ver el símbolo de la de los Vengadores y el sorbete que es de plástico dato curioso, en el cual no importa si lo ponemos de cabeza no se cae ya que tiene una bolita, que eso lo impide que se caiga el sorbete y que nos viene con la calcomanía que nos dice aquí Avengers, que en serio amigos este vaso está increíble y se dirán donde se prende, en la parte de abajito necesario sacar la calcomanía que pronto van a verlo si amigos, así se ve el vaso iluminoso de Thanos y no tan solo hay este vaso, hay otros seis modelos que podemos encontrar el Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk y los demás personajes en serio amigos, está increíble este vaso a comparación con la promoción que sacó en Infinity War que viene con el bustito y en serio amigos, si son fanáticos de Marvel, en serio deben tener este vaso en su colección o sea, miren esto, y no tan solo ilumina de esta manera tiene tres funciones, así la que parpadea rápidamente esta que ya la velocidad se ha reducido y esta que es una de mis favoritas que es en modo exhibición esta me ha gustado en serio amigos, se ve increíble al lado de mis cómics de mis funkos, está increíble es idea mía o este parece el corazón de Iron Man y bueno amigos, espero que les haya gustado la revisión del vaso que sacó la promoción Cine Planet por el estreno de Avengers Endgame que en serio amigos, se las recomiendo así que eso es todo, espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse, hasta luego